Jerón Samuel Molina, de seis años, pasó el Día de Reyes frente al féretro de su padre, una de las víctimas del mortal incendio en el pueblo de Florida. Niño lo ve quemándose, se agarra los pelos, mi papá se quema, mi papá se quema, o sea, esto fue una cosa bien. Yo creo que todavía no existe una película de horror que la hayan hecho tan semejante como esto. Con la muerte de Samuel Molina, de 32 años, y quien fuera empleado del municipio de Florida, también queda huérfano de padre, otro niño de un año y medio. En medio del dolor, su viuda lo describe como todo un héroe. Pasa por las llamas a buscar a su abuela, la busca quemándose, o sea, que yo creo que era mejor salir corriendo, pero él decide seguir buscando a su abuela, que fue como una madre, la busca, la encuentra, la socorre en un cuarto, se decide ir, pero ya, aquí estamos. Este velatorio fue en el Auditorio Municipal y muy cerca de allí, en la funeraria Emanuel, estaban expuestos los restos de su abuela, doña Josefina Díaz. Ambos serían llevados juntos hasta la última morada. ¿Cómo usted va a recordar a doña Josefina Díaz? Pícara, hermosa, bella y sobre todo como una pétalo de rosa, porque mi madre era un pétalo de rosa. ¿Y cómo voy a recordar a Sammy? Como mi hijado, mi hijo, mi hermano, mi todo, mi hijo mayor. En Florida, este ha sido un día de reyes de luto. En el pueblo, las banderas estaban a media hasta. Él era una gran persona, no merecía morir así. Y nos preparamos para continuar nuestro día de vivir. Doña Josefina Díaz y Samuel Molina fueron sepultados esta tarde en el cementerio municipal de Florida, mientras que las otras dos víctimas fatales, los hermanos Jesús y Pamela Sánchez Vázquez, serán cremados. En Florida, David Rodríguez, Las Noticias, Univisión.